Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rubá y León, a una nueva videoruta por León. ¿Os acordáis que hace unos meses estuvimos en Barcelona y os enseñé en un parque la escultura que habían hecho allí de un mamut? Bueno, pues nosotros aquí en León somos mucho más chulos y os voy a enseñar un mamut que tenemos, pero que no lo ha hecho el hombre, sino que lo ha hecho la naturaleza. Y para ello vamos a hacer una pequeña ruta y os lo enseño. ¿Os venís conmigo? Está aquí, en Oceja de Valdeyorma. Pues venga, la cabecera y nos vamos de ruta a ver el mamut. Pues vamos a hacer esta pequeña ruta. Lo de hoy es una ruta ideal para estos días de verano o de invierno, que estáis en casa y no sabéis qué hacer y decís vamos a hacer una pequeña ruta, incluso con los niños, porque es muy, muy cortita, con muy poco nivel de exigencia y que, bueno, pero que está muy entretenida, muy divertida. Entonces vamos a ir hasta donde empezamos la ruta, que no es aquí donde está a la entrada del pueblo de Oceja, sino que la ruta sale justo del medio del pueblo. Vamos a ir hasta allí andando y está además muy bien señalizada. Venga, vámonos. Aquí estamos, en el pueblo de Oceja de Valdeyorma. Es un pueblo, para que os hagáis una idea, vamos a ver, el que tiene más cerquita, que sea un poco más grande, se llama La Ercina. Y a su vez también está Sabero, para que os hagáis una idea de la zona en la que estamos. Bueno, pues en este pueblo nos vamos a encontrar... Acabo de ver una cosa, ya veréis, ya veréis. A ver si esto os da una pista. Mirad, muy cerquita del bar del pueblo, nos vamos a encontrar algo aquí en mitad de la calle que nos va a dar una pista. Mira, ahí está la fuente del pueblo. Anda, igual hay fiestas. Bueno, nos vamos a encontrar algo que ya nos va a dar una pista de a dónde vamos. Pues, ¿qué tenemos aquí? Las cuatro patas de un mamut. Está claro que a los pueblos de León les gustan los paquidermos. ¿Os acordáis del elefante de Orzonaga? Pues aquí tenemos un mamut. Y aquí, justo en el propio edificio del bar, ya tenemos toda la información de la senda del mamut. Hacia dónde ir, la fuente del corcho... Ahí, por lo que veo, debe haber más rutas por aquí. Pero bueno, nosotros vamos a hacer la de la senda del mamut. Venga, por aquí. Tanto hablar del mamut y habrá gente que todavía se esté preguntando, pero vamos a ver, Rubén, ¿qué es un mamut? Bueno, un elefante, lo sabéis todos lo que es, ¿no? Vale, pues un mamut es un pariente antiguo, un ancestro de los elefantes actuales. Se parecía mucho. Imaginaros un elefante, pero digamos que con la cabeza así más alta, más redondeada, unos colmillos gigantes de hasta tres metros y orejas muy pequeñitas, no tan grandes como las de los elefantes actuales, porque sabéis que los elefantes, las orejas son tan grandes porque ahí tienen muchas venas y es con lo que regulan la temperatura. Es decir, digamos que una especie de radiador para la sangre del elefante, para enfriar, ¿no? Pues los mamuts, como solían vivir en climas fríos, al revés, las tenían pequeñitas para no perder temperatura. Y otra cosa que también tenían, precisamente por la temperatura, es que muchos de los mamuts eran lanudos. Pelo recubierto de... O sea, cuerpo recubierto de pelo. En principio hay que seguir por el camino, pero mirad, aquí ya tenemos alguna información. Yo creo que esto es para gente que viene de allí. Hay dos rutas. Una, la ruta corta, que sería ir hasta el mamut y volver. Y después la ruta larga, la corta, es un kilómetro 800. Y la larga sería ir hasta el mamut y después hacer una pequeña subida por una loma que hay por detrás y hacerla circular y volver otra vez para acá. Y de hecho yo creo que vamos a volver por aquí, por esta zona de aquí. Le llama aquí la requejada. Mirad, y tenemos un amigo también. Un amigo jabalí. Bueno, nosotros vamos a ir... En principio, es que también estamos pendientes de que no sé si nos va a llover o no. Si no lloviera, vamos a intentar hacerla circular. ¿Vale? Que tampoco es nada del otro mundo. Son tres kilómetros. Es decir, aunque hagáis la larga, es una ruta muy, muy asequible y con un poquito de desnivel. Tiene ciento y pico metros de desnivel nada más. Pero bueno, yo os estaba contando cosas de los mamuts. Mirad, la gente cuando ve una película de hombres prehistóricos, siempre hay la típica escena en la que un hombre prehistórico se pelea contra un dinosaurio o el dinosaurio le arranca la cabeza o le pisa a uno gigante. Error histórico. Los dinosaurios jamás convivieron con el hombre prehistórico. Pero cuando se extinguió el último de los dinosaurios, el hombre prehistórico ni estaba ni se lo esperaba todavía. En cambio, los mamuts sí que existían cuando existían los dinosaurios y sí que existían también cuando existía el hombre prehistórico. Entonces, digamos que eso estuvo ahí a caballo. De hecho, los mamuts han existido hasta hace muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo hablando de lo que es la tierra. Hace cuatro mil años aproximadamente se extinguieron los últimos mamuts. Cuando todavía en la tierra estaban, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los egipcios estaban construyendo sus pirámides. Y ahí estaban los últimos de los mamuts. Hemos llegado a una zona en la que ya nos indican un cambio. Hay un camino que va a yugueros, que seguiría recto. Mirad qué de brunos hay aquí. Uy, qué buenos. Yo no sé si con estos es con los que se hace el pacharán. Siempre me lío entre los brunos, las endrinas. Mirad, mirad. Yo creo que esto es lo que aquí le llaman brunos. Bueno, pues lo que decíamos. El camino a yugueros está por aquí. Y nosotros vamos a hacer la senda del mamut, por aquí. ¿Vale? Camino la gobia, camino la requejada. Vámonos. Ah, mira, nos está indicando ya la senda, la ruta 1, pero también nos indica que la ruta 2, porque la ruta 2 incluye a la 1 también. Vamos. En algunas zonas de Canadá y de Siberia, hay zonas en las que el subsuelo está congelado constantemente. y se han encontrado restos de animales que vivieron hace, pues, incluso 30.000, 40.000 años, pero conservados no fósiles, sino como si estuvieran en un congelador. Y de hecho, una de las cosas que se han encontrado ha sido un pequeño mamut, casi, casi recién nacido, muy pequeñito, pero en muy buen estado de conservación. Claro, está medio momificado ya, pero vamos, pero está genial. No es como los restos que nos podemos encontrar. Jamás nos podemos encontrar un resto de un dinosaurio. En cambio de un mamut, sí que los hemos encontrado. Mirad el camino. Se va metiendo aquí en bosque. Está bonito, ¿eh? Casas para los pájaros. Está bien señalizado. En algún sitio leí que esta senda, esta ruta, se la habían currado la gente del pueblo, de la Asociación del Pueblo, en modo ascendera. ¿Qué es una ascendera? Una facendera, como se dice aquí en León. Bueno, pues es un trabajo comunal. El pueblo dicen, señores, hay que arreglar esto. Venga, pues cada uno del pueblo, pues uno sabe hacer una cosa, otro sabe hacer otra. Y entre todos, pues, se van arreglando los caminos, unos podan, otros recogen, otros hacen casitas, otros hacen, pues por ejemplo, esto. Unos bancos con unos palés. ¡Qué chulo está esto, eh! ¡Eh, eh, eh! Las huellas del mamut. Vamos bien, vamos bien. Otros han hecho unos jitos. Y esto, esto que lo había oído también, a la gente le puede parecer que esto es muy bonito. Alguien que ha dicho, voy a hacer algo muy bonito. Pues no, señores. Esto es un hotel para insectos. Si os fijáis, hay diferentes texturas, piñas, ahí hay palitos, hechos, pues, que permiten agujeritos, unas cosas más grandes, paja, bueno, pues los distintos insectos de la zona, pues a uno les gustarán las zonas estrechas para anidar, para poner, depositar sus huevos, y entonces, pues aquí han hecho un sitio, un hotel de insectos, para que la gente, para que la gente, no, para que los insectos de la zona, pues, campen ahí y acampen. La verdad es que la gente del pueblo se lo ha currado mucho, ¿eh? Fijaros qué lujo de detalles, los bancos hechos con unos palés, pero pintados, muy chulos, el hotel para insectos, el detalle de un fardo aquí de paja, los jitos, las huellas del mamut, que están muy chulas, pues venga, vamos a continuar por la ruta por allí, a ver qué nos encontramos, más sorpresas en el camino. Fijaros, la naturaleza, la cantidad de cosas que nos da, de frutos, este, pues, en concreto, no tengo ni idea de lo que es, no me lo comería jamás, pero esto otro que tenemos aquí, esto sí lo conozco, ¿sabéis lo que es? No os lo he dicho ya más veces, mirad, ¿qué hay aquí? Un avellano, bueno, todavía están muy verdes, y no sé si este año ha sido muy bueno, pero ¿veis? Avellanas. De todas maneras, las avellanas, aunque estuvieran bien, aunque fueran a buena cosecha, yo creo que son más tardías, San Fruilán es en octubre, y en San Fruilán, pues, ya están recién recogidas, pero ¿veis? Por aquí hay, hay, hay bastantes avellanos. es muy importante no comer cosas que os encontréis sin estar absolutamente seguros, porque hay ciertas cosas que nos podemos encontrar en la naturaleza, muy al alcance de la mano, ciertas flores, ha habido accidentes con gente que se ha hecho, pues, una ensalada de flores, que ahora están muy de moda, ensaladas de flores, y ha recogido flores sin ton ni son, y hay ciertas flores, hay unas moradas por aquí, no las he visto, pero vamos, son bastante habituales, que con una, con una florecita, una persona, se va para el otro barrio, no comáis jamás algo, que no estáis, que no estéis completamente seguros de que es comestible. En esta senda no hay wifi, pero seguro que encuentras una buena conexión, mira, mira, esto mola, ¿eh? Como os decía, esta senda, vamos a ver, no es una senda adaptada, no puede venir gente con silla de ruedas, porque el camino es muy estrechito, pero con los niños, pues bueno, aquí tampoco hay ningún peligro, hombre, vamos a ver, peligro hay en todos los sitios, lo puede haber en una calle, cuando vas por tu casa, no se puede caer, pero vamos, en condiciones normales, con un mínimo de precaución, no hay ningún peligro, y los niños pueden llegar a ver al mamut, no debe estar muy lejos ya, vamos a ver si lo encontramos, mirad, aquí a nuestro lado, llevamos todo el rato, una, una, pues, esto se está convirtiendo así, en una, en una pared, a un lado, a ver, que nos encontramos aquí, hola, nos encanta tu visita, deja tu saludo, la senda del mamut, el mamut, ahí va, pero si es que hemos llegado a él, atentos, 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 quietos, que no cunda el pánico, mirad lo que os voy a enseñar, chan, 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 ¿lo veis? Os presento al mamut, de Oceja de Valdellorma, mirad, hay una cuerda para poder subir a él, si queréis, pero desde aquí, se le ve perfectamente, esperad, que voy a subir un poco, y así os lo enseño, a ver si soy capaz de subirme, sin matarme mucho, eh, bueno, que os había, os había engañado, os dije que había un mamut, que no estaba hecho por el hombre, que estaba hecho por la naturaleza, y está perfectamente, hombre, yo supongo que lo estaréis viendo todos, ¿no? Esa es la trompa del mamut, su frente, el cuerpo, una pata, otra pata, eh, tiene hasta el agujero del cuello, está hecha ahí en el arquito, absolutamente natural, bueno, aquí arriba ya no recomiendo que subáis con los niños, porque efectivamente aquí sí que, pues bueno, esto puede resbalar más, y bueno, aunque no es una caída muy grande, pero sí que te puedes hacer mucho daño desde aquí arriba, entonces, para ver el mamut, se ve perfectamente desde ahí, desde donde está camino a camino, salúdanos, desde ahí se ve perfectamente el mamut, yo he subido aquí un poquito más arriba, para que lo veáis bien, pero no es necesario subir hasta aquí arriba, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer hasta aquí sería una primera toma, esto sería la ruta corta, que sería venir hasta aquí y volver otra vez para atrás, pero nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a seguir por allí, y vamos a ir por la parte de arriba, ya no vamos a ver el mamut, claro, ahora lo que vamos a ver, pues será otras cosas, pero el mamut lo vamos a dejar justo debajo de nosotros, entonces vamos a ir a tirar todo por ahí arriba, para hacerla circular y volver a salir al pueblo, que estaría allí, pues venga, para abajo, si subís hasta aquí, ya os digo que hay una cuerda para ayudarse, pero bueno, cuidadito, porque puede haber un resbalón y una caída de hacerse daño aquí, bueno, pues lo que os decía, no hace falta subir, desde aquí lo podemos ver, el mamut, y ahí tenemos a nuestro mamut de Oceja de Valdeyorma, despediros de él, porque ya después, desde arriba no lo vamos a poder ver, pero bueno, vamos a seguir con la ruta circular de la senda del mamut, hemos venido de allí, hemos visto el mamut un rato, y ahora, por allí, venga, oye, hay nuevos, nuevas sorpresas, cuevas, cuevas de habitantes del bosque, y aquí hay cuevecitas, mira, mira, hay una cueva, será de algún pariente, de, del mamut, algún pariente, antediluviano, antediluviano, el río Valdeyorma, si venís en primavera, igual, igual, está un poco mejor, pero ahora aquí, en agosto, y después de la ola de calor, que acabamos de pasar, no está, no está, aquí hay que verlos, no está, aquí hay que verlos, la ola, no está, no está, ya, no está, está bonito este sendero y eso que estamos en pleno mes de agosto bueno finalizado el mes de agosto y con la sequía que ha habido este año esto está muy 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 seco pero esto en primavera tiene que estar muy bonito verde con el río ahí lleno de agua habrá que hacer una excursión en primavera para ver el cambio cuando llegamos al final de la peña en la que está el mamut pues nos encontramos que aquí nos dice a la peña que lo que vamos a hacer es subir por aquí y pasar por encima de la peña vamos a subir pero voy a quitarme esto porque yo ahora tengo calor voy a quitármelo pero no puede ser esto vaya día hemos pasado de una ola de calor de 40 grados a la sombra a que ayer había por la noche 9 grados ahora no se sabe si va a llover si no va a llover qué desastre qué desastre ropa afuera como el mamut es prehistórico aquí hasta las flechas están hechas con piedra que no que las hay también de madera veis hemos empezado lo que ellos llaman la ruta 2 la peña camino la agobia para arriba vamos bien señalización vertical señalización horizontal esto esto es la bomba mira qué vistas la senda que le hemos dejado abajo y oceja el pueblo ahí enfrente si venís con los niños y decidís hacer esta segunda parte ojito en que aquí hay caídas verticales continuamos hacia arriba hay que ganar nada estos 100 metros de desnivel que hay ahí esto es todo lo que sube la ruta desde aquí arriba el mamut no es tan espectacular yo creo que eso que se ve ahí es el culo del mamut lo que pasa si mira el culo del mamut y ahí se ve la cabeza asomar lo que pasa es que desde aquí no es lo mismo no no tiene nada que ver a ver si se le ve la cabeza así a ver ten cuidado que hay mucho viento no no vaya a venir una ráfaga y nos tire sí 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 ese es el mamut descarado mira el culo del mamut el culo y la cabeza sí 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 hay bastante diferencia de ahí al suelo y después de lo que hemos subido de aquí ahí sí ya te digo que hasta ahí arriba debe haber unos 100 metros aproximadamente desnivel desde el camino hasta ese puntito de ahí arriba bueno voy a intentar algo no está fácil porque el sitio es muy complicado el mamut está metido ahí como en un valle entre los árboles y la pared además hace algo de viento pero voy a intentar daros una imagen desde arriba del mamut a ver si conseguimos coger una buena instantánea vamos a ver no 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 Gracias por ver el video. 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 Esas antenas que se ven ahí arriba. Final de la Vuelta de Ciclista a España. La camperona. Nos hemos encontrado otro amiguito, mira. Este se parece a Inuki. Está vigilando desde aquí arriba todo el contorno. Cuidaos si venís con niños porque aquí hay caídita. Pero la verdad es que nuestro amigo Inuki tiene unas vistas privilegiadas del pueblo desde aquí. Bueno, pues ya estamos casi casi llegando a la zona más alta de la ruta. Todavía queda un poquito de ascensión, pero muy poco. Y enseguida ya iniciaremos otra vez el descenso para completar el círculo. Venga, vámonos. Qué buena idea esto de los bancos con vistas panorámicas. Fijaros qué lugar más chulo para poner un banco. Ya hemos visto unos cuantos de estos en las videorrutas por León. Hemos visto el de Orzonaga, que está en el mirador de allí, que se ve el pueblo. Lo hemos visto en Riaño. Lo hemos visto en un montón de sitios. Y es que estos bancos son para estar aquí toda la tarde. Impresionante. Pero no podemos estar aquí todo el día. Hay que continuar. A por ello que ya estamos casi arriba. Mirad otro amigo extraplano, ¿eh? ¿A que no le veis? Pues mira, 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 mira quién está aquí. Un venado. ¿A dónde vas? Que te caes. Que te caes. Mira, te lo enseño yo desde aquí así. Caída, ¿eh? Esto es como los piordos de Noruega. La gente se asoma así. Son los piordos de Oceja. No se asoma de pieza, se asoma así. Veis, durante todo el rato vamos viendo un estrato, que os lo he explicado ya varias veces. Esto, en algún momento, fue el fondo de un océano. En el fondo del océano, las arenas, los lodos se van depositando, se van comprimiendo y a medida que se van comprimiendo se van compactando y se van convirtiendo en rocas sedimentarias. Y después, por movimientos, por eso que los científicos llaman, pues la teoría de placas, los choques entre unas y otras, pues lo que estaba así en el fondo del océano termina así. Con lo cual, esto que estamos viendo aquí, en algún momento, esto era el fondo del mar. Bueno, pues entre unas y otras y otros estratos, pues unos eran más duros, otros eran más blandos, porque en unos se depositaron ciertos animales o ciertas rocas, o sea, ciertos minerales que eran más duros. Pues unos eran más duros y se conservan más, y en cambio otros por el medio eran menos duros y se han desaparecido. Y después al lado otros más duros, etcétera, etcétera. Pues uno de esos estratos es nuestro mamut. Mira, aquí dice, hay que hacer foto de oceja. Y efectivamente, desde aquí hay foto de oceja. Y aquí arriba tenemos un anemómetro, un aparato para medir la velocidad del viento, que hoy le están dando trabajo, porque hoy hace bastante viento. Y aquí lo tenemos, la peña oceja. Con su anemómetro. Bueno, es un anemómetro un poco casero, pero muy chulo, porque mira, cuando hace viento, hace de veleta. Pues ahí tenemos, desde el anemómetro... ...oceja. De Val de Yorma. Mirad, no sé si desde aquí lo vais a ver bien. Haría falta un poco de zoom y yo no tengo. Pero la subida a la camperona se ve ahí, la carretera haciendo zigzag. Esa subida, cuando suben los de la Vuelta Ciclista, tiene desniveles muy, muy, muy pronunciados. Creo haber reído en algún sitio que cerca del 23%. O sea, son subidas, pero vamos, que se hace vertical. Casi, casi te cansas hasta en el coche. O sea, que imaginaros en bicicleta. Por algo, es una de las... ...de los finales de etapa reina de la Vuelta Ciclista. ...justo hasta allí, hasta las antenas aquellas que se ven allí. Y por allí el Peñacorada, otro pico también emblemático de la zona. Bueno, pues ahora ya podéis entender un poquito las dos partes de la ruta. Una que era hasta el mamut y la otra que ponía hasta la peña. Pues hasta aquí hemos subido. Y ahora vamos a pasar este cable. Y ahora, pues ya, sencillamente, terminar este estrato. Terminarlo, terminarlo por allí para bajar y hacerla circular nuevamente hasta el pueblo. Un ole para la facendera del pueblo, ¿eh? Se lo han currado. Muy bien señalizada, sí señor. Ole por los pueblos con gente activa y que curran para su pueblo y para enseñarnos a los demás. Ole. Si es que aquí no hay quien se pierda. Esto es imposible. Ah, mira qué majos los de... Los que han señalizado la ruta nos están indicando... ...que allí enfrente tenemos Peñacorada. Pues se acabó nuestra Peña y ahora ya empezamos el descenso, según dice aquí, por el camino La Gobia. Tened cuidado con estos alambres que están bien marcados para que se vean. Son alambres para el ganado. Pero tened cuidado no os los vayáis a cargar. Que si están ahí es por algo. Respetadlos. Atentos porque el camino tiene sorpresas. No podéis ir andando, andando sin mirar porque en cualquier momento os podéis encontrar con la cueva de la viejina. Mirad a la viejina ahí. Esa es la viejina. Mirad, tiene ahí la ropa a secar. La leña preparada para el invierno. Vesina, ahí te quedas. Chao, hasta la próxima. Los bosques tienen su encanto siempre en cualquier época del año. Ahora mismo, pues bueno, por ejemplo, todo está muy verde, muy bonito. Pero esto que estáis viendo aquí delante, que ahora mismo pues tiene estos tonos verdes y amarillentos. Si os fijáis, todas estas... Estos haces que tiene de bolas. Esto se llama un cerval del cazador. Y esto, dentro de unos meses, estará absolutamente las bolas rojas. Muy rojas, muy rojas. Todo, todo, todo lleno de bolas rojas. Y es muy espectacular. Se mezclan unos con otros. Fijaros, aquí en el medio es lo que llamábamos de pequeño los tapaculos. Que es la mosqueta, me parece que le llaman. Aquí al lado, esto que le llaman, me parece que un espino. Tiene un nombre también, no sé cómo le llaman a estos con estos frutos, mojuelos o algo así, no sé, que nos lo cuente la gente. Que es que a mí los nombres se me olvidan siempre, soy un desastre de memoria. Y esto, esto es un roble el árbol que veíamos desde abajo tan grande. Es un señor roble muy grande, ¿eh? Oye, qué bonito está ahora mismo este camino. Sendero, minero de San Pedro. A las minas de casetas. Ah, las minas de casetas. Ya os las he enseñado en alguna ruta de montaña. Está de al lado de allá del pueblo. Es una antigua mina abandonada que hay allí. Y que ahora, pues bueno, quedan unas casas grandes. Y llaman la mina de casetas. Qué bonito está este camino, incluso en pleno verano. Esto, esto en otoño o en primavera, tiene que ser muy bonito. Y fijaros que es una ruta que toda la ruta circular, con todo lo que hemos visto, no llega a cuatro kilómetros. Es muy, muy asequible. Se puede hacer perfectamente, nada, en un ratito por la tarde. Mira, mira, qué bajada tiene este bosque, qué bonito. Mira, mira, qué bajada tiene este bosque, qué bonito. Desvío, ¿a dónde irá? Lo que acabamos de bajar, este camino entre el bosque, es el camino La Gobia. Y por allí nos dice que podemos ir a yugueros. Pero nosotros ya vamos a tomar el camino de vuelta para completar el círculo. Porque ya estamos muy, muy cerquita de cerrar ese círculo que empezamos en Oceja. Pues lo dicho, hemos cerrado el círculo. Si os acordáis del principio de la ruta, por aquí, cuando veníamos, marchamos hacia la senda del mamut y veíamos el camino a yugueros, pues por aquí hemos venido ahora mismo. Y ya solo nos queda de ese globo, de ese lazo que hace la ruta, pues solo el piquito del final es este que estamos haciendo ahora. Al final nos quedamos sin saber lo que era la requejada ahí con nuestro amigo el jabalí. No sé, para otro día que vengamos por aquí por la zona, pues nos escapamos por ahí a dar una vuelta a ver qué es lo que hay. Por hoy, ya vamos de retirada. Bueno, pues hemos llegado ya nuevamente al punto de partida, al pueblo Ceja de Valdeyorma. Desde aquí estoy viendo a nuestro amigo el lobo, el lobo inuki, el banco, el ciervo, la peña allá arriba. Y aquí estamos nuevamente, pues mira, en la plaza del pueblo, con la fuente, con la iglesia. Y un día de estos, como decía el otro, raining in a sunny day. Está lloviendo y con sol. O sea que dentro de poco nos aparecerá un bonito arcoiris ahí. Bueno, pues espero que os haya gustado la ruta de hoy. Muy sencilla, asequible para todos los gustos, para todos los... Bueno, hombre, para alguien que pueda andar medianamente, lógicamente hay que subir, hay que... Pero vamos, es muy, muy, muy asequible. La he puesto, la ruta en Wikiloc, como muy fácil. He puesto Senda del Mammut, la peña, circular. Así podéis encontrarla en Wikiloc. Se me está mojando la cámara con el agua. Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima en Rubá y León, en una nueva videoruta por León. Hasta la próxima, chao. Bueno, sería muy raro que yo hiciera un vídeo y que al acabar no hiciera un bonus track. Me acabo de encontrar una cosa que es que os la tengo que enseñar. Fijaros, estamos aquí en la iglesia del pueblo y resulta que veo esto y digo, mira qué bonito para sacar al santo en procesión. Lo mismo que tienen allí al santo para sacarlo en procesión. Mira lo que tienen. Tiene para llevarlo y tal. Y me dicen, no, no, esto no es para sacar al santo en procesión. Esto es, pero a ver si me subo aquí para que lo veáis bien. A ver, venga, se admiten apuestas. ¿Qué es esto? Bueno, pues veis que hay una R, una I, pues nos faltaría una P. Porque esto sería Rescuing in Pachen, descanse en paz. Es decir, esto está preparado para poner aquí encima los ataúdes y a hombros de cuatro personas llevárselo por el camino al cementerio que está allá arriba. Entonces, como en aquella época no había coches para llevarlo, coches de muertos como hay ahora, pues en aquella época se llevaba así. En andas entre cuatro personas se llevaban el ataúd. Decidme que no merece la pena esto, ¿eh? Es una cosa muy, muy curiosa. Bueno, pues ahora sí que me despido. Con una curiosidad de Oceja. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.